Arturo Vidal se luce con su celular bañado en oro. Al parecer el futbolista Arturo Vidal recibió un celular bañado en oro y así lo vieron sus seguidores a través de las redes sociales. Según revelan los medios Arturo Vidal ahora sí que sorprendió a sus seguidores tras exhibir su nueva adquisición. Un celular bañado en oro. Punto. Lee, hablo. Esposa de Arturo Vidal aparece en redes sociales tras rumores de separación el lujoso nuevo juguete. Según revela ADN.cl, la cuenta de Instagram y Design Gold mostró el nuevo teléfono del mediocampista nacional. Un iPhone X de 256 GB, el cual está personalizado con su nombre y el número 22, el cual ocupa en su camiseta del Barcelona. 24 kilómetros de oro tiene el nuevo teléfono del volante, quien tras recibirlo, lo lució a través de su cuenta de Instagram. Seguir leyendo.